Gracias, Dante. Estamos en contacto ahora con Daniel Pérez, Subdirector de Defensa al Consumidor. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sergio. Para vos, para el piso y para los oyentes de la radio. Bueno, te queríamos consultar con respecto a cierta y determinada legislación porque hemos visto, y tenemos acá a Dante, que le ha pasado que ha ido a un supermercado de estos grandes ¿A dónde ha sido Dante? Cabral. San Miguel, Hipólito y Ligoyen, Rivadavia. Sí. Quina Clorada. Y vos tenés que, para poder llevar mercadería, tenés que comprar mínimo 3.000 pesos. ¿Hay alguna legislación que diga que tenés que hacer eso precisamente o no? No, mirá, me estoy enterando por ustedes, te soy sincero, no sabía. Esto es bueno porque justamente tengo los inspectores en la calle, les voy a llamar antes que lleguen para que pasen por el lugar, no sé si me daré el tiempo, pero no, no, no hay ninguna legislación. No, 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 no pueden pedir. Perdón si escuchó una bocina que está en la calle. Daniel, te está persiguiendo un camión ahí, estamos viendo. Sí, lo que pasa es que estoy, bueno, como le dije a Volta, en una reunión he salido para atender a ustedes. ¡Moyano! Es Moyano que está detrás tuyo. Es que sí, sabe que soy independiente, por eso. A pedir el voto. Daniel, Roberto Pugliese te saluda, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás, querido? Bien, también ahora se está usando no solo pedir un límite de compra, un límite mínimo, digamos, sino que, esto lo comentábamos el otro día, ahora se quiere aplicar un incremento cuando se paga con tarjeta de débito, ya no de crédito, sino con débito. Digo, el pago electrónico ahora es recargable según algunos comerciantes. Bueno, esto sí. Hay que alertar que esto no es cierto, ¿verdad? Ahora, hay que alertar, como usted bien lo manifiesta, nosotros esto ya hemos realizado una campaña, hemos ido personalmente, te hablo porque yo también lo hice, los inspectores, por cada uno de los comercios, advirtiendo esto. Hemos dejado una copia de la ley de la 2565. Ellos saben que no lo pueden hacer. Ellos a nosotros nos argumentan que ellos le están cobrando un adicional, que generalmente lo hacen con Mercado Pago. Nosotros les decimos que ellos no pueden trasladar lo que a ellos le cobran hacia el consumidor, que eso es un servicio que ellos brindan. No lo pueden hacer porque van a ser objetos de infracciones y las infracciones van a ser duras en este sentido, porque no es que lo estamos haciendo a partir de hoy o de nuestra llamada. Lo venimos haciendo ya desde hace un año que venimos advirtiendo esto, venimos hablando, realizamos actas de infracción. Te voy a decir algo que muchas veces capaz que salga alguien a criticarme, pero es una realidad que yo también lo hago, muchas veces al ser locales sanjuaninos, son locales chicos, uno les dice, bueno, no lo sigan haciendo para no aplicar multas, lo siguen haciendo y esta vez vamos a ir con las multas. Ya no hay vuelta porque ya se les avisó y se les dijo que eso no se puede hacer, que no cobren un adicional porque es indebido esto. La otra picardía que hemos detectado, digo, por oyentes que nos llaman, es que hay un precio de góndola que varía cuando está en la caja, digamos, hay que estar revisando permanentemente los tickets, porque desde la góndola a la caja cambian los precios. Bueno, esto también, nosotros hemos labrado actas de infracción, ha sido de público conocimiento la multa que se le ha aplicado a la cadena del supermercado nacional Chango Más, porque hemos detectado esta infracción de que había un producto en góndola cuando uno pasaba por la caja y era otro producto. No solamente detectó una sola vez, porque muchas veces uno dice que estamos en contra, estamos persiguiendo a los comerciantes. No es así, nosotros lo detectamos una vez, volvemos a los dos o tres días para ver, porque les explicamos que esto no lo pueden hacer, hemos regresado y seguían con la misma situación. O sea, no hay un compromiso de querer hacer las cosas bien. Y vos fíjate, si vos lo haces sobre ocho productos al azar, encontrás dos productos que difieren el precio de góndola con caja, que estás hablando de un 25% de los productos, en 10.000 productos que ellos tienen, saca la cuenta cuánta infracción se puede llegar a encontrar, ¿me entendés? Claro, es una acción sistémica de ellos, digamos. Esto lo que hemos advertido, bueno, se labraron las actas correspondientes. Por eso es bueno la pregunta que vos me haces con el tema de los débitos, y que me hacen ustedes siempre, y ahora con el tema de góndola caja. Acá hay que aclarar algo, desde la Dirección de Defensa del Consumidor, desde el gobierno que ha estado presente, nosotros no estamos persiguiendo a los comerciantes, les venimos hablando de esto hace rato. Hace rato que venimos hablando, les decimos, no se tiene que hacer sobre infracciones que no las deben hacer. Ya llega un momento que tenemos que multar, porque lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. O sea, no hay nadie persiguiendo a nada. Lo único que nosotros queremos es que se trabaje como debe ser, nada más porque el más perjudicado. Encima que estamos atravesando un momento difícil en el país, los más perjudicados somos nosotros mismos, atraídos mismos porque todos somos consumidores. En algún momento somos consumidores. Entonces, esas prácticas tienen que dejarse de lado. Daniel, como siempre, tan gentil, te mandamos un saludo. Bueno, te vamos a consultar mañana a ver si ahí justamente en Cabral. Cabral, me dijiste. Sí, sí, sí. Están exigiendo una compra mínima de 3.000 pesos, que es lo que le pasó a Dante acá con nosotros. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor.